Ah, su pinche madre mamá, ya llegué al gimnasio Ah, su madre ando bien cansado Pero Héctor, ¿a qué vas al gym? Nunca se te vieron cambios ¿Nomás te haces güey o qué? Ay mamá, claro que no, o sea Hago rutinas para tener cuerpo Awe, sí Dame tu cosita 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 Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita Toma Dame tu cosita Dame tu cosita Toma Dame tu cosita Dame tu cosita Y pues gente bonita, no sé si este reto ya exista Pero yo quiero que también me den su cosita Les dejo este reto, la puerta está abierta para el que lo quiera hacer El, dame tu cosita A, A, Challenge Sé que es una rebelde chingadera y a lo mejor vas a decir Héctor, ¿ya no sabes qué hacer? No, hay cosas que son virales y que están mucho más pendejas que esta ¿Por qué no voy a hacerlo yo? ¿Eh? Recuerda que mis videos tienen un objetivo muy claro que es hacerte sonreír Y este video hoy temprano lo subí a Facebook y a Instagram y a muchos de ustedes les gustó Y yo dije, estoy seguro que muchas de las personas que me siguen en YouTube no me siguen en mis otras redes sociales Y por eso es que lo subo acá, porque también quiero que lo veas y que te ría No es que ya no tengan nada que subir, ¿ok? Para que no empiecen Solamente disfrútalo y ya, cállate el hocico, ¿ok? Y pues bueno, pásenle este video a todos sus amigos o al menos a los que ustedes reten para que lo hagan Y si lo suben a cualquier red social, etiquétenme y yo los voy a estar publicando Les voy a dar repost y les voy a comentar y así bien padre Así que cuídense mucho, que Diosito los bendiga y les deseo el mejor de los éxitos Y pues ya sabes que mi nombre es Héctor Leal y recuerda que siempre, no importa la circunstancia en la que estés Trata de verle el lado bonito a la vida, ¿ok? Y denme su cosita, bye ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, ay toma Cosita, dame tu cosita Ay toma, cosita Dame tu cosita